En el Lago de los Cisnes se exhibirán los primeros telones del nuevo taller del auditorio. Los diseños son del maestro Gastón Schobert del Teatro Colón de Buenos Aires. Se trae todo en boceto de tamaño A3, se traslada por medio de cuadrículas a los telones que miden aproximadamente 200 metros cuadrados. En el espectáculo se lucirán 15 piezas pintadas 100% en el nuevo taller con una técnica que implica trabajar en el piso con pintura al agua y dibujos en carbonilla. Por las dimensiones que tiene el telón es fundamental que el dibujo quede bien porque no tenemos la distancia suficiente como para ver si las verticales están en su... Una vez que comenzamos a pintar no hay forma de volver atrás. En todos los espectáculos anteriores del ballet las escenografías eran alquiladas o prestadas. Y esto bueno, es nuevo, es nuestro y ya queda acá, se podrá usar en las ocasiones que sea necesario. El Lago de los Cisnes se estrenará el 8 de agosto y las funciones irán hasta el 21 en el Auditorio del Sodre.